El país que queremos es este mismo, más moderno, descentralizado, democrático, seguro y humano. Organizado de tal modo que la voz de la ciudadanía tenga la fuerza de la razón. Probablemente aspiramos a ser parte de un país cuyo bienestar realmente alcance a la mayoría. La sociedad civil continúa planteándose alternativas para resolver los retos del desarrollo. Uno de nuestros principales retos como sociedad es lograr nuestras metas de desarrollo manteniendo el equilibrio entre una franca agresión al medio ambiente y la conservación del mismo. Como siempre, los esfuerzos de los grupos que valoran la vida en todas sus formas se encuentran con el desprecio de quienes obtienen ventajas de la depredación del medio ambiente. Y con la indiferencia de quienes ignoran que ese ambiente que están estropeando es la herencia de las próximas generaciones. Las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, los grupos particulares y las empresas privadas sensibles, enfocan y tratan y tratan y tratan el problema en sus diferentes vertientes. Pero no existe una sola voluntad impulsando un solo plan, sino numerosas voluntades y planes dispersos que a veces tropiezan y se entorpecen entre sí. Mientras tanto, seguimos degradando el medio ambiente sin responder las interrogantes que podían conducirnos a una solución. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en la preservación del medio ambiente? ¿Resistirá a nuestro medio ambiente el impacto de una población que crece y ocupa todo espacio disponible? ¿Qué podemos hacer junto con las autoridades nacionales, municipales y locales para mejorar la situación? ¿Cuáles son los planes del país para manejar el impacto ambiental del turismo interno y externo? ¿Cuáles regulaciones son las más urgentes? ¿Por qué no respetamos la ley de medio ambiente? Si el medio ambiente necesita el equilibrio para sostener la vida, si la ecología es diversidad en equilibrio, entonces es vital y urgente que encontremos las soluciones al problema ambiental, deponiendo todos los intereses menos el interés primordial de preservar la vida. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra abre un nuevo espacio al debate sobre las reformas económicas y sociales, a través del proyecto para el apoyo a iniciativas democráticas y del Fondo BIDRES, en el recinto Santo Tomás de Aquino, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Santo Domingo. ¡Gracias!